cordial saludo seguidores bendiciones de dios para todos ustedes mi nombre es francisco javier barón mercado me encuentro en estos momentos con obaldo cárdenas más conocido como el paisa aquí en su vereda la montañita que nos va a hablar sobre la historia de esta hermosa población bueno como les vengo diciendo también estoy haciendo unos vídeos de psicología tocando tema de psicología y ustedes dirán si este logo que presento aquí es el que me representa como psicólogo o mejor pongo el título ustedes dirán que me recomiendan con relación a eso osvaldo cuéntanos el inicio de la montañita cómo era bueno está este lugar aquí primeramente era cartagenita cartagenita la montañita de la cartagenita sino primeramente esto era cartagenita cartagenita de donde se inició ser nombrado la montañita porque un hermano mío tenía un gallo porque en esa época él tenía ese gallo y comenzó el gallo la primera pelea que fue hacer gallo y le puso el nombre la montañita a un gallo un gallo fino a la montañita montañita puso el gallo la montañita que fue un gran gallo que tiró varias bastantes riñas un gran gallo y por eso quedó esto aquí la montañita de ahí nació el nombre de esta vereda la montañita entonces desde ahí nació la montañita desde luego nosotros conformamos una junta de acción comunal que fue titulada y nombrada como vereda la montañita junta de acción comunal vereda la montañita del corregimiento de josé manuel de altamira que depende al municipio de san bernardo del viento córdoba la montañita exactamente cuántas personas vivían al principio como cuántas y estaban salteadas las casas o eran así al principio aquí la montañita habían como les vengo diciendo era cartagenita ok fueron dos familias que habían aquí mi papá víctor cárdenas con maría fajardo también existía un señor que es tío mío era tío mío josé miguel cárdenas con anisabel noriega de ahí nació toda esta familia que hoy en día vive aquí en este lugar de la montañita cuáles los apellidos que más predominan en la montañita o sea hablo de la familia cárdenas los cárdenas que más lo que más se nombra aquí en la montañita es cárdenas o sea básicamente la montañita es una vereda familiar familiar es familiar a toda la familia donde estudian los niños que viven aquí en la montaña bueno una parte de los de primer grado estudian en un colegio de cartagenista los segundos que ya están iniciando el bachillerato estudian todos josé manuel de altamira la montañita la tienen constituida por calles callejones como como la tienen constituida con cada con casas disfariadas no está no está no está constituida con callejones sino que cada quien como tiene su lotecito de tierra ahí ha parado su vivienda bueno de esto yo muy poco sé pero quién es el que coloca el nombre en la gobernación o en la alcaldía como tal la montañita como como fue ese proceso para registrarlo me imagino yo que eso debe tener ese proceso fue cuando conformamos la junta de acción comunal vereda la montañita que ingestionó y está al frente desde ese entonces es mi persona osvaldo cárdenas que por eso llaman la este este lugar llaman vereda la montañita porque desde ahí fue que se conformó la junta de acción comunal desde 2008 ok cuántos años lleva la montañita de existencia de existencia desde existencia que se nombró de la montañita vereda la montañita desde el 2008 hasta esta parte bueno al 2010 son dos al 2020 son exactamente son 10 y al 2004 16 la montañita tiene celebración o sea tiene unas fiestas patronales o algo anteriormente se celebraba una fiesta patronales pero como te digo desde que yo fui en la iniciativa de conformar esta juntación comunal desde luego ya al tiempo que la hicimos cuatro veces una fiesta que eran tradicional pero ya eso se borró del mapa porque porque yo entonces se ha estado siguiendo los caminos de mi señor jesucristo y tú sabes que los cristianos nos forman fiestas mundanas así que desde ahí no se han hecho más fiestas que religión predomina en la montañita la mayoría es católico evangélico pentecostal mormón cuéntanos qué religión predomina la que pero domina aquí es evangélico trinitario que creen dios padre dios hijo y el espíritu santo tiene tienen iglesia aquí iglesia la tenemos ok la montañita que diferencia y con miranda está muy cerca porque se diferencia montañita con miranda porque hay una vereda que es otra ok ya también hay una juntación comunal en miranda la gente de la montañita de que vive de la agricultura siempre al mente el arroz porque no tenemos más nada que sembrar sino arroz porque la tierra no presta sino para sembrar arroz y en este tiempo de enero hacia febrero marzo y abril varios somos los que cultivamos patilla como igualmente este año hay patilla hay pepino y melón la montañita tiene luz si tiene luz ya tienen luz tienen agua no hay agua que es la que más perecemos por el agua y la vía porque somos una vereda que estamos mejor dicho enfrascado aquí estamos sin vía ok la montañita como tal ha tenido alguna persona representante deportista no sé un profesional hay gente aquí que ya se ha formado en alguna y representa la montañita en otras partes de colombia o san bernardo no no la montañita solamente representada por la junta de acción comunal que municipal departamental y nacionalmente en las noches como se divierten como se recrean aquí la recreación en la noche por lo menos el que tiene su televisor lo prende hasta cierta hora 8 9 de la noche y después a dormir ok como son las semanas santas aquí en la montañita como siempre ya que se acerca la semana santa la semana santa aquí lo único que se hace la persona es que no que ya viene la semana santa todo el mundo procura para tener ese día para festejar la semana santa como ven con comida que es gallina y cotea caco algo de eso la gente juega carta también también hay veces que no son mucho los que juegan carta pero si se juega carta de pronto por la religión como son las navidades acá en la montañita como se viven las navidades desde la costumbre que tenemos es que aquí las navidades se celebran que si tú tienes para darle a tu hijo se le brinda el aguinaldo que se da el hijo pero muy poco de aquí digamos no tenemos respaldo del municipio de alcaldía ni nada de esas cosas porque te puedo decir algo una de las partes que ha estado más olvidada aquí alrededor de alcaldía y gobernación como te digo y se puede ver ve que no tenemos fía no tenemos agua y aquí con la fe en dios se ha construido una iglesia evangélica pero que tampoco ha venido apoyo de ningún lugar sino que aquí la persona colabora el uno colabora el otro más que el pastor es que más se sacrifica un buen pastor porque no vive lucrando cosas de que le dan sino que él trabaja y de ahí ha hecho haciendo esa iglesia ese templo ok que avance desde 2008 que se fundó la montañita que avance ha tenido únicamente por tener la la iglesia la no primeramente por tener la junta de acción comunal segundo ahora la iglesia y que por bendición de dios mira cómo están los hogares tienen la montañita actualmente tiene tienda si tiene una tiendecita una tiendecita que no la tienda bueno entonces espero que le haya gustado la entrevista francisco javier baromercado informando